¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Derecha 4! ¡Corta! ¡Sesenta! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡Cuarenta! ¡Izquierda 3! ¡Muy larga! ¡Izquierda 5! ¡Cima! ¡In! ¡Izquierda 3! ¡Sigue izquierda! ¡Barrera fuera! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡Cima! ¡Izquierda 3! ¡Barrera dentro! ¡Derecha 3! ¡In! ¡Izquierda 4! ¡Sesenta! ¡Cima! ¡Derecha 4! ¡Gravilla! ¡Izquierda 4! ¡Cima! ¡Árboles fuera! ¡Nos hemos dado! ¡Ochenta! ¡Derecha 3! ¡Muy larga! ¡Cuarenta! ¡Izquierda 3! ¡Izquierda 3! ¡Muy larga! ¡Estrecho! ¡Azfalto! ¡Sesenta! ¡Derecha 4! ¡Estrecho! ¡Barranco fuera! ¡Derecha 4! ¡Corta! ¡En! ¡Izquierda 3! ¡Sesenta! ¡Derecha 3! ¡Cuarenta! ¡Izquierda 3! ¡Larga! ¡Derecha 2! ¡Se abre! ¡Sesenta! ¡Derecha 3! ¡Corta! ¡En! ¡Izquierda 3! ¡Sesenta! ¡Izquierda 3! ¡Barrera fuera! ¡Buen sector! ¡Gas! ¡Ciento cincuenta! ¡Aminora! ¡Cerrada derecha! ¡Trescientos! ¡Gas! ¡Aminora! ¡Izquierda 4! ¡Cima! ¡Derecha 3! ¡Corta! ¡En! ¡Izquierda 3! ¡Chican izquierda! ¡Corta! ¡Cuarenta! ¡Derecha 3! ¡En! ¡Izquierda 3! ¡Cuarenta! ¡Derecha 2! ¡Sesenta! ¡Izquierda 3! ¡Cuidado! ¡Sigue centro! ¡Casa! ¡Fuera! ¡Sesenta! ¡Derecha 2! ¡En! ¡Izquierda 3! ¡Sesenta! ¡Derecha 3! ¡En! ¡Izquierda 2! ¡Casa! ¡Fuera! 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 ¡Ciento cincuenta! ¡Peligro! ¡Aminora! ¡Sigue derecha! ¡A fondo y final! ¡Gracias!